Miren la cordillera del monte, todo ese monte desde allá, miren, Toyacingo, allá atrás, viene toda esta cordillera de montañas. Huitzuko está, por eso tiene un clima cálido, porque toda esta cordillera, todas estas montañas, no le dejan correr el aire bien como debiera ser, ¿verdad? Entonces Huitzuko está, miren, allá en lo hondo, allá se alcanza nuestro pueblo, está en lo hondo. Y pues aquí, miren, es el famoso Cerro de la Cruz, ahí está nuestro Cerro de la Cruz. Y nosotros vamos aquí de este ladito, donde está el Cacahuananche, y este Cacahuananche alberga ahí a la imagen de San Judito Estadero. Venimos caminando aquí sobre la Tepetatera, miren, ese teto que por aquí pasan los carros, sí, sí, tan mejor que por aquí de este lado. Estos lugares mágicos de antaño, donde muchas, muchas, muchas generaciones de huitsukeños que venían aquí para Tepetitlán, para el monte, o para los grandes, para la Coteol, pues por aquí era su paso, algunos. Claro que otra subida estaba por allá, por Atopula, pero la mayoría por aquí pasaba, ¿verdad? Toda la gente que vivía aquí en Huitzuko, la que venía a ranchar. Y miren hasta la fecha, ¿verdad? ¿Por qué esas catales tan bonitas y están pastando aquí estas vaquitas? Y pues ya, ya, llegamos. De hecho ya estamos, ¿no? Ya estamos aquí en Tepetitlán, Guerrero. Bueno, este es, este es icono, este, este callejón. Tepetitlán, miren allá, un compa Lalo Galindo, está arrancando Cacahuate. Y este callejón, pues es clásico, es el callejón por donde pasa uno para Tepetitlán, ¿sí? Es que hay potrero de este lado y hay potrero de este lado. Aquí es Tepetitlán. Este es un lugar donde, me imagino aquella pequeña cuadrillita, pero que vivía mucha gente aquí en Pepe. Donde, pues aquí se vivía bien. Es un clima, miren, está fresquecísimo ahorita en tiempos de aguas. Está fresco, hay unos mangos, dicen que hay unos mangos ahí. Hay mucho amate prieto, mucho amate amarillo, árboles que dan sombra. Ahí va, miren, mi compa Teto Estudillo. Venimos ahorita a pasear y venimos temprano. Salimos a las dos y media de la tarde para que no nos agarre la noche. La Palalo Galindo le hace por ahí, por ese camino. Cruzan allá. Pero nosotros venimos por acá. Qué bonito es el monte, qué bonito es el cerro. Por eso, pues hay mucha gente que le encanta, le encanta caminar aquí por las mañanas y regresar por las tardes. Este lugar, pues paradisiaco, se podría decir, es de lo más representativo de Huitzuco. El paraje conocido como Tepetitlán. ¿Y usted sí lo conoce? Pues miren los que conocen este rumbo, los que vivieron por acá, los que caminaban a diario o muy seguido, pues conocen, miren. Oigan, se oye ya el ruido de la barranquita. Ese ruido que es clásico en las barranquitas, que suena, porque es el ruido de la caída del agua en las piedras. Recuerdo que no hace mucho por aquí pasábamos y con mi consejero, Rudy Echeverría, ahí donde está ese palo, tirado precisamente en esa piedra, nos comimos unas ricas tortas en la mañana con un refresco bien frío. ¡Ey, carnal, mira qué bonita poza! ¡Chulada, eh! Aquí como para bañarse. Y, lástima que no traje ahora, solamente no traje ahora. Mira, pues aquí se cayó este árbol. Entonces aquí es un punto bonito, miren. A ver si quiere agua el cambujo. A ver, hay que darle a tomar agua. ¡Mire qué bonito! ¿Dónde están esos casos? ¡Para abajo! Pero es de esta barranca. ¿Las casos? ¿Casos? Los casos, miren. Está abajo, río abajo. Los casos, bueno. Mira qué bonito. Pues aquí está hondito, aquí está bonito, miren, para bañarse. ¿Qué más? Agua cerca. Pero, bueno, cuando quieran venir a los casos, pues pierdanle miedo a una, dos horas de Huitzuco acá, caminando. Se traen su lonche, vienen a almorzar, se bañan, comen y como estas horas ya nos regresamos. Esos son los paseos que hacíamos antes en Huitzuco y que por cierta razón los hemos dejado hacer. O sea, los casos, ¿por qué los casos? Porque son unas, pues sí, como casos, ¿no? Redonditos. Se formaron, pues, hace millones de años. Y, este, ahí está para bañarse. Vamos a ver si vemos a los casos aquí con mi compateto. Creo que sí le vamos a hacer para allá. Bueno, bueno, queridos amigos, ya llegamos. Mire, ¿dónde estamos? Ya estacionamos nuestros caballitos. Aquí el negro Cambujo está estacionado. Y, pues, ¿qué creen? Mire, ha sido tanta la lluvia, ha sido tanta, tanta el agua que ha caído, que ya nuestro tablón, nuestra silla se quebró. Pero la mesa queda todavía intacta. La otra banca también. Y ahorita, pues, se le está dando aquí una barridita, una chaiñadita, como decimos, a la imagen de San Juditas. Aquí está mi compatriotas tú y yo. Bueno, pues, es el encargado y el mayordomo y el dueño de la imagen y de la Santa Cruz. Mire, que aquí la tenemos. Y, pues, aquí está la imagen de San Judas Tadeo. Vamos a venir el día 27. A ver, Teto, Teto. Cuéntame, carnal. Hace, este, una remembranza, una historia de lo que, de la imagen. A ver, ¿a quién se le ocurre poner esta imagen aquí? Ponte ahí, carnal, ponte ahí, carnal. Ponte ahí, ponte ahí. Sí, cuéntame cómo, cómo nace la idea. ¿A quién se le ocurre? ¿A ti, a ti, a uno familiar tuyo o a quién? A mí, a Celene. Sí. Que nos ocurrió, pues, por varios favores, ¿no? Pero ya conocías este lugar. Y dices, pues, allá, en el Cacahuanache. Es un lugar tradicional de descanso. Sí. Y, este, cuéntame, me dices que esta estructura, ahí está, la estructura de fierro, de soleras, la hicieron en Huizuco y se la trajeron. Sí, todo. En carro hasta allá abajito. Hasta allá abajo. Sí. La poza de los casos. Ajá. Hasta ahí, de ahí para acá, pues. Se la trajo cargando, ¿quién? Cargando Nato. Nato, Nato Gaitán, hijo. Hijo. Exactamente. Y, este, todo este trabajo de albañilería, mira, porque, pues, tuvieron que agarrar unas piedras, pegarlas, hacer el altarcito. Por ejemplo, la arena se acarreó de allá, allá adelante hay un canal que desviaron una barranquita que bajaba para Huizuco. La desviaron hacia Topula. Sí. La desviaron hacia Topula. ¿Pula? ¿Y ahí arena? Pues, el perino, el cemento en las bestias. Sí. Eh, los horcones, mira. Los horcones. Cuatro horcones. ¿Quién, quién los cortó? Los trajo Poncho. Poncho Cruz. Poncho Cruz de la bajada de Mando. Exacto. Ese Poncho Cruz, ¿cómo ha hecho? Entre él, Lucio. Sí. Pues, aquí es... Las láminas, carnal, ¿quién las compró? ¿A quién se donan las láminas? Las láminas las donó, este, su hermano de Selene, o su esposa de Óscar Rodríguez. Ah, Carmen. Ajá, materiales Rodríguez. Ajá, materiales Rodríguez. Mira, allá está una cruz, una crucecita de madera. En un día que fue el día de la cruz, las ponemos. Ajá, ok, mira, ya está. Sí, sí, sí. Y esta cruz, cuéntame, la ahogaron aquí. Sí, esas fueron de las, por ejemplo, pedazos que sobraron de estas maderas. Ajá. Y se nos hizo curioso. Le digo, poncho, iré con la gaza, ponemos una cruz. Dice, sí, y él a él, de hecho, él a él. Sí. Teto, tú te consideras un hombre religioso, que crees en Dios. ¿Tienes fe? Sí, creer y más que nada practicarlo. Claro. Y es por eso que escogiste... Pues mira, San Judas, después de la Virgen de Guadalupe, San Judas, Tadeo. De los santos, pero más famosos. De los más famosos. Sí. Y la gente le tiene mucha devoción. Mucha devoción. Este, es el 28. El 28 su día. Exactamente. Pero ustedes no suben el mero día. No, para no coincidir con la felicidad de su día. Hay que venerarlo en su casa, donde sea realmente su casa. Este nada más es una reverencia que la gente. Teto, aquí es un lugar, decías tú, es paso, ¿no? Porque aquí está el camino, mira. Este es el camino que va por el monte. Este es el camino, es paso. Uno de los pasos. Uno de los pasos, aquí es paso principal. Es considerado el principal. Exactamente. Aquí está, mira, el cacahuananche. Cacahuananche. Es un árbol ya bastante, ya tiene años. Y aquí está el cacahuananche. Y al pie del cacahuananche está la ermita. Tú hiciste la ermita. Bueno, la mandaste a hacer. Teto, y cuéntame, la gente pasa, porque ahorita me decías tú, mira, hay una veladora. A ver, es ahí, no sé, ahí está el bote con la veladora. Y ahí están estos botes, mira, está, y está prendida. O sea, que alguien pasó y siempre, pues, la gente con fe, religiosa, pues, sabe que aquí tiene una veladora para prendérsela a San Juan. Y esos botes que están ahí son para eso. Son para eso. Sí. Para que no les pegue el aire a las veladoras, no se apaguen. No se apaguen. Exactamente. Mucha gente que no ha venido cuando yo la pensaba subir, que la gente que no sube al cerro me decían, te la van a robar, te la van a... Y te comento que no, tanto esa es la fe, que siempre le encontramos dinero. O sea, lejos de robársela, le ponen su veladora, las monedas que están ahí. Ah, pues, ahí está, mira, las moneditas. Ahí abajo, sí, 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 tienes razón. Bueno, pues es que a veces no podemos ser tan malos, ¿no? Si somos tan malos, pero estas cosas las respetamos. Sí, la gente que sube al cerro. Sí. Al monte es gente de bien. Claro. Cada año tratas de venir, Teto. Sí. Invitas amigos. Amigos, familiares. Sí. Todo el mundo es bienvenido, ¿no? Claro. No tiene que ser. Y aquí, aquí venimos a comer. A convivir. A convivir. Cada quien trae su... Su bebida. Su bebida y su comida, ¿no? Lo que quiera compartir. La comida nosotros la ponemos. Ah, bueno. Cada año matamos a un marranito. Un marranito, mira. Y aquí ese día todos platicando. Sí. Veinte, treinta, mucha gente que viene. Pues la gente que más ha venido nos tocó un día, fueron cerca de ochenta. Ochenta. Mucha gente. El año pasado fueron sesenta y tantos. Exactamente. Pienso que este año, no sé, por algo tengo una razonada que va a venir. Le vamos a llegar, yo creo, a los siguientes. Sí. Oye, Teto, todo lo que empieza, acaba. Yo creo que algún día, cuando ya nosotros faltemos, ¿quién crees que se va a encargar de esto? Pues, no, no te sabría decir, pero pues no faltará. No faltará, ¿verdad? Sí. Así como cuando se murió San Juanita, dirá, ya lo mataron, ¿quién le va a seguir? Sí. Sigue, porque las obras de Dios trascienden. Qué bueno, ha venido, este, David, a hacer una celebración de la palabra. Cada año viene. Sí. Tratamos de invitar al Padre, nos gustaría que un día viniera al Padre, pero es imposible porque él dice que tiene, como se acerca la festividad, está muy ocupado y es difícil, pero sí, nos gustaría que viniera al Padre. Y mira, le arreglaron con sus florecitas, sus guías de flores. Sí, cada año se lende. Sí. Pero trata de adornar. De adornarle. Sí, pues porque, pues son cosas que, que inspiran el alma y pues que hoy, pues aquí estamos un día, hoy estamos a doce, ya mañana trece, trece y trece a veintiséis, como quince días estaremos aquí celebrando y echando fuetes y contentos, ¿no? Sí. Y haciéndole su celebración a San Juditas. Santo, muy querido. Pues, Teto, aquí vamos a estar si me invitas. No, pues ya sabes. Me invito solo. Bueno, y pues mira, aquí tenemos nuestras banquitas, nuestras mesas, aquí hay estacionamiento para los caballos y lo que queremos, miren, si ustedes ven este video, por ahí pónganse de acuerdo con Teto, conmigo, a ver, con quien sea de los que vengan. Está muy cerquita, Tepetitlán, pues es rumbo para Tepetitlán y para acá es rumbo para el monte. Viene mucha gente, mucha gente ya lo sabe, todo el mundo es bienvenido, necesitamos invitarlos personalmente, ya saben. Y bueno, si gustan también traigan su veladora, unas florecitas, un ramito pequeño de flores, mostrándole la fe a nuestro santo patrón de aquí, San Juditas, y es que así se le dice el cacabonacho por San Juditas. Y otra cosa también curiosa, me han dicho muchos que ya tienen su manda, los que vienen, ya tienen su manda de, no sé, nunca les he preguntado por qué, pero ellos me dicen, tengo una manda de vendir aquí. Bueno, también eso, hay que hacerlo, mire, es una manda y las mandas son pequeños sacrificios que hacemos, decir Señor, San Juditas, si me curas y me ayudas y me sacas de este problema, te ofrezco ir a visitarte allá al Cacahuananche, llevarte tu luz, veladoras, y ofrecer una reja de refrescos, o lo que sea, mirete tú. Bueno, pues hermano, aquí estamos, en honor a nuestro querido santo San Juditas, y pues aquí estamos, vamos a pasarnos un ratito aquí bonito, vamos a limpiar, y aquí está mi, mi San Cambujo, ahora sí, Cambujito. Está feo el camino, amigos, está muy feo. Hola, hola bebé, ¿cómo has estado? ¿Te cansaste?